Bueno, mañana es el Día del Nutricionista, entonces con ese motivo todos los nutricionistas de la ciudad de Cañada de Gómez nos agrupamos y hemos formado una agrupación de nutricionistas cañadenses con el objetivo de ampliar, de que la gente nos conozca, de ampliar el aspecto laboral y de luchar contra el ejercicio ilegal de la profesión. En este sentido, digo, ¿están realizando una actividad de qué tipo? Hoy acá estamos tratando de hacer, estamos informando, tratando de que la gente se familiarice con todo este tema de una buena alimentación, que entiendan que por ahí no solo hay que estar excedido de peso o tener alguna patología, sino que siempre está bueno informarse sobre alimentarse bien, cómo alimentar a los chicos y demás. Estamos dando una revistita también a modo informativo, con unas encuestas y demás cosas sobre lo nuestro. También estamos tomando índice de masa corporal para enseñarle a la gente un poquito cómo se toma para saber si están dentro de su peso o no, si tienen que bajar o están debajo del peso normal. Y también estamos haciendo una encuesta para analizar un poco si la gente tiene esta costumbre de visitar al nutricionista o no y cuando lo ha hecho, si mantuvo con continuidad ese tratamiento o lo abandonó. Y también lo que queremos es ver si han recurrido a profesionales que estén matriculados y que estén capacitados para esto, que es un poco uno de los temas más importantes. Cuando hablamos de nutrición hablamos de salud y lamentablemente tenemos muchas personas que sin que esta sea su carrera se dedican a esto. Entonces estamos tratando de que la población tome conciencia de que su salud la tiene que entregar a profesionales expertos en esto. Hay un dato también muy particular y es que estamos en vísperas de lo que es el Día del Nutricionista. Sí, justamente por eso elegimos esta fecha. Mañana se celebra el Día Nuestro, el Día de la Nutrición, en conmemoración a Pedro Escudero, que es el creador de la Escuela de Nutrición. Justamente por eso elegimos esta fecha, para hacer esta actividad. Además lo que queremos también en esta actividad es que la gente nos conozca, conozca quiénes somos todos los profesionales que estamos en Cañada de Gómez, que por ahí hay mucho desconocimiento justamente por parte de la gente y queremos que vean que somos varios y que todos nos queremos insertar profesionalmente en Cañada, para que nos vayan también conociendo un poco. Bueno, chicas, antes nos estaban hablando de que hay gente que ejerce de manera ilegal esta profesión, cuéntenos un poco al respecto. Bueno, el tema es que por ahí la comunidad de Cañada de Gómez cree que hay ciertas personas que son licenciadas en nutrición y en realidad ejercen ilegalmente la profesión porque no están capacitados para poder dar planes alimentarios. Bien, para que a la gente le quede en claro un poquito esto, ¿la agrupación de nutricionistas de Cañada de Cicuento son aproximadamente? Bien, nosotros aproximadamente somos 12 personas. Algunas son de Cañada de Gómez pero ejercen en la ciudad de Rosario, pero también son de acá de Cañada y algunas que otra vez también atienden. Nosotros queríamos aclarar algunas cosas que uno se puede dar cuenta de cómo saber si el profesional que los está atendiendo es un licenciado en nutrición. Uno de los puntos es que se pueden fijar en la página web del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Santa Fe, con nombre, apellido o número de matrícula, con cualquiera de los tres datos, se accede y salta si es un profesional matriculado. Por otro lado, siempre que una primera consulta con cualquiera de nosotros, tarda aproximadamente entre 40 y una hora, 40 minutos y una hora, que es lo que se llama anamnesis alimentaria y se le hace un registro de las comidas, de cómo come, con quién, cuánto tiempo, qué le gusta, qué no le gusta. Y luego de esa anamnesis, se tarda aproximadamente entre 5 y 7 días en darle un plan alimentario. O sea, nosotros recomendamos que se sospeche cuando se da el plan alimentario en una primera sesión, porque ese plan no respeta gustos, creencias, condiciones, una contextura física. Sí, sí, no está hecho de manera personal, como corresponde. No a todos les corresponde el mismo plan alimentario, la misma forma de tratamiento. Disculpa que te corte. Lo que queremos aclarar es que el único profesional capacitado para realizar un plan alimentario es el licenciado en nutrición y el médico nutricionista. Esta carrera es una carrera universitaria. Hay profesionales que hacen un curso de capacitación y con esto creen estar habilitados para realizar esto, y no es de esa manera. Por eso, como se juega con la salud, queremos que las personas tomen conciencia y que no que a lo mejor, porque la consulta cuesta un 15% más económica, confíen su salud en profesionales que no son expertos en el tema. Chicas, por último, ¿cuánto tiempo se van a quedar acá? Y de última, bueno, ¿alguna vía de contacto, como nos decían recién, que puede ser una página y eso? Nosotros vamos a estar hoy y mañana, toda la mañana, de 9, que bueno, ya arrancamos hoy, hasta el mediodía, hasta las 12. Se puede acercar todo el que quiera, el que quiere le podemos tomar el índice de masa corporal o no, sino simplemente lo informamos, pueden venir a consultarnos cualquier duda que tengan y si no, entran a la página de la agrupación, que es Agrupación Nutricionistas Cañadenses, por Facebook, y nos preguntan lo que quieren y bueno, les vamos a estar siempre informando, contestando. ¡Gracias!